En el siguiente tutorial aprenderemos a cómo usar animaciones en una presentación de PowerPoint y explicarte cuáles son los mejores usos para esta herramienta. Vamos a ubicarnos en la parte superior de PowerPoint en la ventana de animaciones. Como podemos ver, aquí encontramos todas las animaciones que nos permite usar la plataforma. Encontramos desde animaciones de entrada, énfasis, salida y trayectorias de animación, que estas últimas son un poco más avanzadas, ya que tú las puedes personalizar a tu gusto. Si seleccionamos las opciones que dicen más efectos, podemos visualizar la lista completa de animaciones que tienen cada opción. Las animaciones sirven de complemento cuando quieres explicar alguna imagen o contenido de un trabajo o presentación. En este caso, yo tengo dentro de mi presentación algunas gráficas que tengo que explicar. A mí me gustaría que los datos vayan apareciendo poco a poco. Puedo dejar las animaciones así como están, pero yo quiero manipular y controlar su tiempo de entrada y salida. Y todo esto lo puedes hacer en el apartado de intervalos. Si quieres tener una vista previa de los tiempos que duran tus animaciones, puedes abrir el panel de animación para ver la línea de tiempo. Desde esta opción, también puedes manipular los tiempos e incluso puedes borrar las animaciones si no son de tu agrado, pero todo esto de una manera más personalizada. Ya que agregué mis animaciones, ahora sí las puedo visualizar en el modo lectura. Usar este tipo de animaciones puede que en ocasiones agregue valor a tus trabajos o presentaciones, como en este caso en el que trato de usarlas para complementar mi explicación. Pero si decides agregar demasiadas animaciones, puedes hacer que estas sean un distractor para tu trabajo y eso no es lo que buscamos. Ante todo, siempre queremos formalidad. Lo recomendable es que uses animaciones para proyectos multimedia. Un claro ejemplo es cuando te piden que crees algún video de carácter educativo, que contenga animaciones, música y notas de voz. En este caso, el uso de animaciones está ampliamente permitido, pues puedes hacer más dinámico tu video a comparación si te excedes de animaciones en un proyecto formal. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, ahora podrás hacer un uso adecuado de tus animaciones dentro de tus proyectos escolares. ¡Gracias! ¡Gracias!